Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os tengo una noticia que la he visto y me he quedado en plan... Sorprendido, por no decir otras palabras. Entonces, bueno, me pareció importante comentarlo con vosotros, sobre todo porque se trata del tema del matrimonio entre personas de mismo sexo en Japón. Parece ser que ha habido un juicio en el cual varias parejas del mismo sexo han denunciado a Japón. Porque no permiten que su matrimonio sea legal en todo el país. Y os voy a contar toda la historia, como siempre, mirando a lo que he traducido. Tres parejas del mismo sexo de las prefecturas de Kyoto y Kagawa demandaron a Japón por no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo diciendo que violaban los derechos de la constitución. Pero hoy día, 20 de junio, el tribunal de Osaka ha dicho lo contrario. Dice que es constitucional. Parece ser que han habido varias demandas, cinco en concreto, de este tipo. La antiratome fue en Sapporo y en marzo del año pasado, pero el resultado ha sido lo mismo, con lo cual parece que no va a haber ningún cambio por ahora respecto a eso. Para que veas un poco cómo está el tema del matrimonio entre personas de mismo sexo en Japón, os voy a hacer un poco de historia. Mientras que el matrimonio entre personas del mismo sexo está actualmente permitido en 30 países, Japón empezó con este tema en 2015, pero aquí en Japón solo está permitido como pareja de hecho. Vale, en 2015 fue la primera vez que se propuso en Shibuya. Actualmente, atención a esto, hay 200, 200, 2, 0, 0, gobiernos que lo permiten en Japón, pero no tiene validez a niveles nacionales como, ¿os creéis América que sois 50.000 estados? Yo no lo entiendo, la verdad, pero... El caso es que, bueno, en la demanda, los demandantes argumentaron que en el artículo 24 de la Constitución se garantiza la libertad de matrimonio y que no prohíbe el matrimonio entre personas de mismo sexo. A lo cual el gobierno respondió con lo siguiente, diciendo que el matrimonio está estipulado en el artículo 24 como un acuerdo entre hombre y mujer... Y ahora me saqué a lo que hicimos con estos. Y que el propósito del matrimonio es brindar protección... El propósito del matrimonio es brindar protección legal a una relación en la que un hombre y una mujer viven juntos mientras dan a luz y crían a sus hijos. What the fuck? Y que en esa descripción no está incluido el matrimonio entre las personas de mismo sexo. ¿Cómo os quedáis? Yo, loquísimo. Pero bueno, quería saber vuestra opinión. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? No vais a dejar vuestros comentarios en la caja. No vais a darle a like, a compartir y si no os habéis suscrito, ¿a qué estáis esperando? Y como siempre, recordad que tenéis también los miembros del canal, ¿vale? Lo tenéis debajo del vídeo. Vais a unirse, ahí os podéis unir con muy poco dinero. Podéis apoyar mi canal y podéis ayudar a que haya más contenido. Y yo creo que está todo dicho ya. Así que nada, como creo que he dicho todo ya, iremos al siguiente vídeo que va a ser en unos minutos. Así que nada, un besazo muy bien a ustedes y que tengan un muy buen día. Hasta luego, bye bye.